Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Ecuador, en Guayaquil y estamos aquí con Kevlex acá saludando. ¿Qué tenemos esperado para este jueves? La verdad es que estamos bien emocionados por verte. Bueno, estoy emocionado, estoy nervioso, estoy feliz porque es una nueva experiencia para mí en este momento porque nunca, nunca, nunca he presentado un evento de ese nivel y es un festival hit y es en Guayaquil. O sea, siento que la ventaja va a ser que pase mi país. Y aparte, ¿qué es la primera edición? Claro, aparte. Y sabes, me llena de emoción que me hayan tomado en cuenta para este festival. No es solo el presentador, es el presentador, ¿verdad? Ya no es el presentador, va a ser el presentador. Oye, cuéntame, ¿tienes algunos proyectos o algo nuevo que la gente esté ansiosa por saber de ti? Ah, pues lo que estamos haciendo en este momento es dedicarnos, pues, tanto en redes como en música. Y ir sacando poco a poco porque igual hacer música es un trámite, ¿no? Bueno, sí, es meterle ganas. O sea, ya dedicarte a esto. Entonces, espero que igual todo lo que se venga tenga su apoyo, nos ayuden siempre. Aquí lo vamos a ver el próximo año en el Festival Hit también. Ya cantando, pa, ya cantando. Claro, claro que sí. Oye, pues bueno, estamos muy felices de tenerte aquí. La verdad es que no podemos esperar por verte presentar en el evento. Y pues, hermano, todo un gustazo. Vale, hermanita, gracias. Pues bueno, amigos de Extra TV, nos vemos pronto. Nos vemos pronto.